Un curioso accidente se ha convertido en furor en internet. En medio de una competencia de bicicletas efectuadas en el Cerro San Juan de Machalí, uno de los participantes no le achuntó a la ruta y se fue de piquero a un canal. El ciclista que venía descendiendo por un camino de tierra y piedras, sufrió un pequeño error de cálculo y no alcanzó a tomar el puente. Durante estas vacaciones de invierno, este entusiasta ciclista no fue el único que compró terreno. Las actividades al aire libre fueron las preferidas de muchos. Sin embargo, no estuvieron exentas de sufrir divertidas caídas. Un simple paseo al aire libre puede terminar muy mal, si no toma las precauciones necesarias. Hasta ahí llegó el paseo. El reto del viaje será a pata. Tratando de pasarlo bien, también pillamos a esta tierna tortuga, intentando la proeza del día. Llegar al agua. Como al parecer tiene problemas, volveremos con ella enseguida. Sin duda el rey del invierno es la nieve, pero tenga cuidado, pues siempre el piso es muy resbaladizo. Se resbaló unos tránsitos. Si hasta los bomberos chicos buenos saben de esto, con lluvia, truenos y relámpagos, acuden a las emergencias. Nadie está lleno de pasar una plancha en público. No odias cantantes, juraditos y gente que por distraída ha dado un paso en falso, terminando en el suelo. Si no, pregúntela a esta conductora española, toda guapa, se trató de hacerla graciosa, y se fue de espalda en medio de un programa en vivo. Acabó con la cara. 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 ¡Auxilio, revino! ¡Se cayó esta vaina! ¿Qué pasó? Mire, ¿qué pasó? Mire, te movaste. ¡Achúdeme! ¡Te lo juro, mamá! ¡Ay, no, 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 no puedo! Pobre hombre, de seguro se asustó. Pero ellas ni luces de parar el ataque de risa que les dio. En algunos casos, para los afectados, no siempre resulta gracioso. Pero para quienes presencian una caída, puede convertirse en un momento memorable. Esta periodista extranjera, por ejemplo, quiso llegar al fondo de la noticia. No era para tomarlo tan literal. O como en las bodas. No importa si es en Chile, en la China o en el mar. Los matrimonios siempre tienen una parte que nadie podrá olvidar. Este sí que era un matrimonio de peso. Hablando de agua, ¿cómo irá nuestra tierna tortuga? ¿Habrá llegado a destino? Mmm, parece que aún le falta. Como es habitual, los chascarros más divertidos los encontramos en la web. Ahora es muy habitual que alguien con un simple celular pueda captar los momentos más bochornosos del resto. ¿Qué será de nuestra linda tortuga? ¿Habrá logrado su meta después de tanto rato? ¡Ah! ¡Por fin! Ya lo sabe. Tenga cuidado donde pisa. Porque después se practica. No vaya a ser cosa que por un paso en falso usted termine en el suelo y recorriendo el mundo cibernético. ¡No, no, 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 no!